Desde el principio Desde el principio Hasta el final Mi vida en tus manos está En medio de dificultad El mundo no me detendrá Mucho más que humanidad Tú me hiciste mucho más Eres Dios Oh, el gran yo soy Trae tu aliento sobre mí Aún en el fuego vivo estoy Soy en ti Eres fuerte en mi debilidad Soberano en mi andar Aún en el fuego Vivo estoy Vivo estoy En ti En medio de la oscuridad Su voz me trae libertad Perdido estaba Y me encontró Ni aún la muerte Ni aún la muerte lo venció Eres Dios Oh, el gran yo soy Trae tu aliento sobre mí Aún en el fuego Vivo estoy Vivo estoy En medio de la oscuridad Vivo estoy En medio de la oscuridad Ahora ya no vivo yo Pues Cristo es el que vive Cristo es el que vive Cristo es el que vive Eres principio y final Y tú mereces gloria Tú mereces gloria Tú mereces gloria Ahora ya no vivo yo Pues Cristo es el que vive Cristo es el que vive Eres principio y final Tú mereces gloria Tú mereces gloria Eres Dios, oh el gran Dios Soy, trae tu aliento sobre mí Aún en el fuego vivo estoy en ti Eres fuerte en mi debilidad Soberano en mi andar Aún en el fuego vivo estoy en ti Eres Dios, oh el gran Dios Soy, trae tu aliento sobre mí Aún en el fuego vivo estoy en ti Eres fuerte en mi debilidad Soberano en mi andar Aún en el fuego vivo estoy Vivo estoy en ti Vivo estoy en ti Oh, aún en el fuego vivo estoy en ti 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 Gracias.